La norma ISO es una norma internacional que tiene como objetivo compilar requerimientos, herramientas administrativas y algunas prácticas administrativas que nos permitan satisfacer las necesidades y los requerimientos de los clientes, de las entidades, de las organizaciones o de los gobiernos. Hoy damos inicio a este proceso en donde se certificarán 26 acciones de servicios públicos en una respuesta de 24 horas, en los que por mencionarles solamente algunos, puedo mencionar la reparación de luminarias, el barrido en calles y avenidas, la eliminación de tiraderos de basura clandestinos, la señalación de topes y cruceros, por mencionar algunos de estos servicios.